Son creativos, inteligentes, cuestan más de 4 millones de dólares por 30 segundos. Son la publicidad para el evento deportivo más importante en Estados Unidos, el Super Bowl. Pero, ¿qué tan efectivos son los ads? ¿Por qué es tan importante la publicidad en el evento deportivo más importante en Estados Unidos? Por dos razones. Primero, son más de 100 millones de personas que lo ven en Estados Unidos, un mercado que consume mucho. Y segundo, el 50% de los que lo ven, ¿saben por qué lo ven? Solo por los anuncios, según varios estudios citados por la revista Forbes. Ok, con esto en mente, aquí les voy a presentar el primer ejemplo. Caso número uno, industria de alimentos, producto, el aguacate, el cliente, productores de aguacate de México. Avocados pueden ser una parte de un plan de perdida de peso. A 50 calorías por la servida, eso parece que es mejor. Transforma el average en increíble, con avocados de México. Detrás de toda esta estrategia de comprar publicidad en el juego del Super Bowl, bueno, primero hay un objetivo. Ellos estiman que crecerá el mercado en un 5% en el 2015, me refiero al consumo. ¿Y por qué anunciarse en el Super Bowl? Es el mercado más importante de los productores de aguacate mexicano. Bueno, Estados Unidos consume más de 600.000 toneladas de aguacate al año. Solo para el evento del Super Bowl, escucha, se mandaron 50.000 toneladas las dos últimas semanas. Esto representa cuatro veces lo que consume Centroamérica en un año. En dinero, estamos hablando de 1,3 mil millones de dólares. Esto es clave para México, el productor número uno de aguacates en el mundo cosecha 1,1 millones de toneladas del fruto, el 50% de la producción mundial. Y esto genera empleo, claro, entre 100.000 directos y cerca de 200.000 indirectos. Aquí les voy con el caso número dos. Industria de turismo. El producto, país, Ecuador, el cliente, el gobierno de Ecuador. Observa. Como no hay lugar más, todos en un lugar tan cerca. ¿Qué hay detrás de toda esta estrategia de comprar publicidad en el Super Bowl? Primero, el objetivo. Estiman que va a haber un crecimiento del 5% en el 2015. Turismo ecuatoriano. ¿Por qué anunciarse entonces el Super Bowl? El turismo estadounidense a Ecuador se estima en más de 259 mil personas por año. Estamos hablando de cerca de uno de cada cinco. ¿Cuánto se traduce esto en números? 545 millones de dólares en el 2014. Catorce y se proyecta que aumenta 600 millones de dólares en el 2015. ¿Cuántos empleos genera? 100 mil empleos directos el turismo y otros 500 mil indirectos. La pregunta entonces, ¿gastarse más de 3 millones de dólares por 30 segundos es efectivo? Para eso nos conectamos con Liliana Gil de Excel Salayan. Liliana, es un gusto tenerte en el programa. Primero, ¿es efectivo? Pues mira, al final del día el hecho de que los publicistas vuelvan a apostarle al Super Bowl año tras año demuestran que existe algún tipo de retorno de inversión. Me encanta que estamos viendo países latinoamericanos que también se están lanzando para crear una asociación con el consumidor americano. Pero hay que tener en cuenta que esta publicidad y esa inversión no le sirve a todo el mundo. Tú mostraste dos ejemplos maravillosos, pero la compañía Volkswagen, que tuvo uno de los comerciales que más se compartieron el año pasado, este año no está invirtiendo en publicidad. ¿Por qué? Porque el automóvil Passat, que salió en la publicidad, está reportando un déficit en ventas después de que se mostró su gran éxito en el Super Bowl. Entonces hay que tener cuidado, como en cualquier decisión de negocios, cuál es el objetivo. Si estás construyendo marca, como Ecuador y Aguacates de México lo están haciendo, me parece fantástico. Si estás tratando de generar ventas, todavía está la duda, porque hay estudios que dicen que entre el 80 y el 90% de los que ven el Super Bowl se entretienen, se acuerdan de la marca, pero no necesariamente la compran. Y hay una cosa que hay que tomar en cuenta, porque se habla del costo de comprar ese espacio de 3, 4 millones de dólares, depende de a quién escuches. Pero además hay que sumarle el costo de la producción del anuncio, que si te pones millones de dólares puede estarte entre un millón y tres millones de dólares. No sé en el caso de Ecuador, no sé en el caso de México, pero tú tienes que invertir mucho dinero para llamar la atención. Y además, no tan solo son los 30 segundos, sino toda la publicidad colateral, página de web, redes sociales, la insistencia de llevar el mensaje, porque no solamente, tú sabes muy bien, que es como una gota. No porque eches una gota, automáticamente va a ser efectivo. Tienes que echar muchas gotas y ser insistente y repetitivo en el mensaje para que en algún momento la gente coja el mensaje. Exactamente, la repetición es lo que logra que haya retención del mensaje. Y lo que tú mencionas definitivamente pone en contexto las campañas que funcionan a no. Vamos a ver qué van a hacer los aguacates de México o el gobierno de Ecuador para hacerle seguimiento a esa gotica que le hace, le pica el ojo al mercado americano en un momento muy especial. Hay otro riesgo muy grande, si el comercial no se mide a los estándares de producción de entretenimiento que la mayoría tienen, puede que en ese momento, cuando salga un comercial mediocre, es cuando la gente va y coge más cervezas o papitas o lo que se estén comiendo en medio del partido. Entonces, es un riesgo, pero sigue funcionando y es una de las fuentes de rentabilidad más grandes para la liga de fútbol americana. Claro, yo lo que veo también que es una rentabilidad para el negocio de los medios de comunicación, porque he estado viendo los números, son más de mil millones de dólares que generan en publicidad porque tú estás comprando medios. Ahora, lo que podemos concluir de todo esto, que no podemos asumir que porque te ve mucha gente automáticamente vas a llegar a la gente. Porque, ok, tú tienes un mercado de 100 millones, estaba leyendo más de 100 millones, que verán la televisión, pero no necesariamente quiere decir que vean el anuncio. Uno, el Ministerio de Turismo, por ejemplo, de Ecuador, dice que estima que lo verían 60 millones de personas, pero eso no quiere decir que se vaya a traducir automáticamente en que yo vi el anuncio, me gustó, ay, qué lindo Ecuador, voy a comprar un pasaje y me voy a ir a Ecuador. O sea, en otras palabras, el marketing es un arte, no es una ciencia. Tú puedes tener la exposición y puedes tratar de llevar el mensaje lo más claro posible, pero no se va a traducir literalmente en mayor efectividad de venta. De acuerdo. Y es la historia que acabé de contar de Volkswagen y porque este año lo que se catalogó como el comercial más compartido el año pasado, que fue el de Volkswagen, este año ni siquiera va a aparecer como uno de los publicistas comprando pauta. Entonces, vuelvo y lo digo, como cualquier decisión de negocios debe evaluarse en contra de los objetivos que se quieren lograr para la marca e igualmente una campaña integral, como tú lo mencionaste, digital, social, que incentive a la gente, que después de que te vean, vayas y busques en Google y aparezcas. Es bien importante para hacerle seguimiento a esa primera gota. Entonces, veremos, no todos ganan, pero muchos lo siguen haciendo como Budweiser y marcas grandes que que se siguen apuntando a la noche más grande del fútbol en los Estados Unidos. Bueno, vamos a celebrar dos veces. Vamos a celebrar el Super Bowl y que me enteré que vas a ser mamá por segunda vez y eso me da mucha felicidad. Sí, gracias. Liliana Gil, fue un gusto tenerte en el programa. Gracias, Javier, que estés muy bien. Take care.